Bien, continuamos con la historia de este carnaval 2015 en José Pedro Varela y estamos con una referente de Mujeres Unidas, que es la única que algo se ve de la cara. Buenas noches, doctora. Buenas noches, acá estamos Payasas Unidas, somos Mujeres Unidas y algunas otras que vienen a acompañarnos. Es la segunda vez que salimos en el carnaval, todo nació el año pasado en unas ganas de hacer algo y bueno, el año pasado fueron las brujas, este año son las payasas. Esto surge después de un año de mucho trabajo, sabemos a lo que ustedes se dedican, un trabajo bastante agotador, porque trabajan con mujeres que tienen algún problema de salud. ¿Se reunieron un día para decir, vamos a divertirnos lo de todo el año? Sí, el año pasado dijimos, bueno, y si salimos en carnaval, y bueno, ¿y de qué podemos ser? Y bueno, algo que todo el mundo tenga, que no tenga que gastar un traje negro de Halloween, todo el mundo tenía. El año pasado fue espectacular, nos divertimos cantidad y este año surgió lo de los payasas. Hay muchas payasas que están muy bonitas, casi todas, y lo que sí queremos aclarar es que esto cada uno se lo trae, se lo consigue, o sea, no trabajamos ni hacemos beneficios para los disfraces, ¿verdad? O sea, esa parte, esto es un momento de distensión que cada uno se busca luquearse para divertirse. Y el año pasado tuvimos suerte hasta de viajar. El año pasado nos invitó la Intendencia Municipal a Minas, y las compañeras, yo no fui, pero las compañeras fueron, tuvieron un éxito brutal en Minas, las recibieron con muchos aplausos, tuvieron la experiencia de desfilar en la capital departamental, y nos acompañaron los tamborileros de Agrupación Mevir, la batería de Agrupación Mevir, y bueno, parece que fue muy divertido, y esperamos, estamos esperando, extraoficialmente no podemos confirmar nada, pero capaz que surge otra vez un viaje. ¿Y a 33 fueron también el año pasado? ¿A 33 fuimos? ¡No! ¡No nos invitaron! A ver, vamos a hablar con, vamos a pedir que nos inviten, sí. Bueno, muchísimas gracias por la nota, la veo muy feliz, esto no termina porque termina aquí hoy, pero mañana hay una fiesta por Mevir, y capaz que se arriman por allá también. Sí, vamos a ir al tablado de Mevir, porque todas, todas somos de todos los barrios, o sea, todos tenemos un vínculo con alguna, un vínculo, y también tenemos algo, que le debemos algo a cada parte, Mevir nos ha prestado a la policlínica para hacer reuniones, Mevir nos ha prestado al salón para hacer alguna otra cosa, a todo Varela le debemos cosas, y además nos divertimos mucho, y el carnaval es eso, sacarse la persona que uno tiene, ponerse otra, y animarse a hacer todo lo que no hacemos en el año. Bien, doctora, felicita Alonso, muchísimas gracias. Tampoco era para que me dijeras el nombre, hoy soy una payasa. ¡Gracias!